hola anciano no por dios un pito de perro sabes que es un pito de perro no que es lo que hace coges a las putas perras quédate quieto hijo de perra intenta atraparme cara de pito hola mi nombre es blitz los muda claro chúpate esta estoy seguro que puedo contra este anciano pedazo de mierda mierda esta es la razón por la que nadie le gustan las arigüeyas quítate de encima si como correr de mis demonios o carajo será mejor que me vaya espero que nadie ataque de pastillas o mierda 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 el pito de perro es rápido al fin te atrapé idiota y admito que fue divertido pero es hora de morir espere pere pere señor tenemos la casa equivocada hasta seguro nuestro objetivo es de pantalones elegantes y pantalones cortos entonces ese es él intenten atraparme hijos de perra oh amor de cristo estamos aquí por una queja por ruido oh oh los chicos malos están aquí ah pobre diablo está tan solo que está jugando a fingir esta pistola es un juego y él no está solo ¡Suscríbete al canal!